Hola hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal y a su canal si son nuevos por aquí bienvenidos a mi canal yo soy Jennifer y este es un canal donde encuentren de variedades desde recetas de comida hasta postres hasta manualidades y un poquito de mi vida así que amigos espero y se quedan a ver este vídeo este hoy vamos a estar haciendo una manualidad para este otoño que nos va a quedar yo creo muy muy bonito este así que acompáñenme este para ver el resultado final y aquí están los materiales que vamos a necesitar aquí están unas flores otoñales que tenía ya estos son los que vamos a estar utilizando también amigos vamos a estar necesitando un frasco de cristal ya sea como este tamaño un poquito más pequeño este es al gusto de ustedes como gustan hacer este si gustan hacer esta manualidad pues ustedes busquen el frasco adecuado que ustedes tengan en casa o puedan conseguir vamos a estar también usando este este círculo de palo este yo ya lo tenía este está pintado de blanco porque yo ya lo había este ocupado también vamos a estar usando como decoración luces que encontré en la tienda de dólar este estas otras decoraciones como estas hojas y también vamos a estar usando estas mariposas voy a estar viendo de qué manera se ve para ver si lo utilizamos ya sea que utilicemos las mariposas o estas hojas este otoñales así que amigos vamos a empezar con este vídeo así que acompáñenme ok amigos vamos a empezar y vamos a empezar por poner esta corona aquí un poquito como así altito este lo que voy a hacer es ponerle silicón alrededor aquí dentro para que se me pegue en el cristal este no está no no le queda perfectamente como para que solo nomás lo meta y ya sin ponerle silicón necesita un poco de de silicón para que se quede pegado al cristal entonces esto es lo que voy a hacer rapiditos antes de que se me seque el silicón lo voy a tratar de mantener aquí y que se pegue donde se tenga que pegar así que así lo voy a tener un rato amigos para que se pegue ya está aquí este la corona no le quedaba muy muy bien al cristal entonces le tuve que poner como varias capas de de silicón y pegarlo muy muy bien y ya este ya está ya se secó entonces lo que voy a hacer es que voy a traer una pinza y me voy a estar ayudando de la pinza voy a estar cortándolo porque tiene como tiene alambre entonces lo voy a estar cortando un poquito y nomás los voy a estar como este introduciéndolo así de esta manera nomás metiéndolo en este en el en la corona del palo para no usar el silicón y no dañar esta corona por si lo quiero usar en el futuro es una manualidad muy muy fácil y yo creo que se va a ver muy 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 bonito y así nomás amigos voy buscando como huequitos y amigos ustedes pueden escoger las las flores que ustedes gusten ya sea que sea para otoño para navidad para lo que ustedes gusten este o tenerlo nomás así bonito su casa pero con cualquier otro tipo de flores ustedes lo pueden hacer recuerden que ese es al gusto de cada quien no tienen que ser igual que el mío sólo es una idea ahora ya tengo todas las flores cortadas este aquí lo voy a rellenar de flores pero no sólo de flores sino también de mariposas para para que no se todos flores abajo sino también tenga como diferente como que una mariposita está pegado allí así que éste voy a sacar estas mariposas pues voy a empezar por poner flores como así voy a poner unos dos o tres flores aquí pueden ver ya puse aquí tres flores y este una cosa que ya me adelanté es que este quiero poner estas mariposas aquí así como que estén flotando no que estén como pegaditas así porque no se van a ver a la hora que yo creo que de poner este las flores como que se van a tapar entonces lo que yo hice con este con varias mariposas ya es que agarre este alambrito este que vienen ya de la flor no más las corte como ven este no las ocupe entonces las corto las doblo un poquito un poquito más las doblo le pongo silicón caliente la pego así de esta manera lo dejamos así y lo vamos a ir introduciendo así de esta manera dentro de esta coronita de palos de esta manera y así va a quedar como flotando la mariposa no va a estar como pegado pegado y así se va a poder apreciar más se va a poder apreciar más esta mariposa miren amigos así es como quedó aquí abajo voy a acomodar bien las mariposas este yo creo que se ve muy muy bonito este a mi parecer para mí se ve muy bonito no sé qué ustedes opinan amigos este ya aquí está si voy a estar poniendo como más mariposas así como pequeñas alrededor del frasco este el silicón se quita muy fácil del frasco así que aquí voy a poner como unas mariposas así de diferentes tamaños de diferentes estilos y guau amigos a mí me gusta me gusta mucho cómo está quedando me gustan las mariposas me gusta este cada detalle no sé ustedes qué opinan amigos aquí hay unas hojas que no que no ocupe voy a tratar de poner lo que sea un poquitito de silicón y como meterlos donde así así meterlos así como en partes así donde estén como abiertas o donde yo vea un espacio me voy así a saltar por varios lugares y voy a poner estas hojitas así es como está quedando miren miren se ve muy muy bonito bueno a mí me gusta este no sé qué ustedes opinan me alojé con las mariposas pero yo creo que se ve muy bonito a mí me gusta mucho y pues ahora vamos con este las lucecitas y tapila amigos ya fui a conseguir entonces vamos a poner y miren guau qué bonito lumbra muy bonito ustedes como que lo pueden enrollar así así o lo que yo voy a hacer es meterlo como adentro entonces voy a meter este como esta parte ponerlo así no sé ir poniendo como poquito de silicón voy a poner como un poquito de silicón aquí voy a ir pegando en el cristal voy a poner otro poquito de silicón aquí por último amigos voy a poner un poquito de silicón como por aquí y lo voy a pegar aquí en el franco amigos aquí está el resultado final miren se ven muy bonito ya con las luces prendidas así es como se ve de noche esto lo decidí poner aquí en mi comedor y me encantó como se ve este se ve muy muy hermoso tiene ese toque otoñal con esas mariposas a mí me encantó amigos así que espero les haya gustado a ustedes también no se olviden de dejar su like su comentario suscríbanse prenen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo youtube les avise y aquí está con las luces prendidas pero yo creo que se ve mucho más hermoso de día y en la noche con sus luces prendidas así que amigos nos vemos para la próxima adiós y